Prendí la flor feliz en tu pelo Prendí la flor feliz sintiendo Que se me escapa mal tiempo En tus besos serios, fieros Prendí la flor en mis dedos Sentí que todo marchita Que todo se nos escapa Como los trigales lentos Lentamente hacia el olvido Lentamente sin remedio Música No pasa el tiempo desde que te fuiste No hay necesarios en el calendario Soy como el árbol volcado Que no acaba de secarse Un tango arrabalero y dulce Tan limpia como la melaza Quiero mi vida escribirte Quizá para recordarte Que el amor solo es entrega Y que a veces solo es Lo que el mundo a ti reluce Prendí la flor feliz en tu pelo Prendí la flor feliz sintiendo Que se me escapa mal tiempo Que se me escapa mal tiempo Un tango pendenciero y triste Quisiera amor escribirte Como una noche en el farra Como un amanecer en una cama extraña Tango de la lejanía Del amor de un solo bando Lo que sentí junto a ti Jamás lo sentiré en otros brazos Música Prendí la flor feliz en tu pelo Prendí la flor feliz sintiendo Que se me escapa mal tiempo Música Música